La primera ponente, su nombre es Manuela Bataglini. Ella es la presidenta de AERCO-PCM y consultora de comunicación online. Es docente en varias universidades e institutos de formación nacional e internacional. Además de ponente en eventos relacionados con redes sociales y comunidades online. Nos hablará de la presencia en redes sociales, en cuántas debemos estar y por qué. Recibamos con un fuerte aplauso a Manuela Bataglini. Gracias. Pues, bueno, se me oye muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que estoy muy contenta de inaugurar el evento. Uno, porque es el primer día de primavera, me he archivado el Doodle de Google, pensé que era mañana. Y en segundo lugar, por ser canaria, con lo cual estoy muy contenta. Bien, ya que el tiempo ya está yendo como a toda pastilla y espero que me dé tiempo, vamos a hablar de redes sociales por sector, en el sentido de que según el sector que pertenezcamos, tendremos que tener presencia en una serie de redes sociales u otras y de una manera específica. Bueno, ¿por dónde empezar? Básicamente, cuando nos planteamos en qué red social tener presencia, en muchas ocasiones podemos cometer el fallo de abrir perfiles a discreción en las redes sociales generalistas, sin saber exactamente en cuál debemos estar. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? En primer lugar, el primer paso que debemos realizar es extraer la reputación online, es decir, qué es lo que se dice en la red acerca de mi empresa o mi persona, y monitorizar la competencia y el sector. Es decir, exactamente lo mismo, pero referido tanto al sector como a la competencia. Para que con toda esa información podamos saber exactamente lo que se está diciendo de nosotros, eso es reputación. En segundo lugar, ¿quién lo está diciendo? Directamos el target. Y en tercer lugar, ¿dónde lo están diciendo? ¿En qué plataforma? Con lo cual, sabiendo en qué plataforma, quién y cuál es nuestra reputación, ya tenemos los datos más que suficientes para saber por dónde hay que empezar a tener presencia en redes sociales. ¿Cómo monitorizamos? Tenemos que extraer las keywords o palabras claves que tengan que ver con la marca, sector o con la campaña comercial que queremos confeccionar y usar las herramientas de monitorización. Las herramientas de monitorización no todas realizan un trabajo completo, sino hay diferentes herramientas de monitorización que realizan un trabajo, por ejemplo, por plataforma. Estoy hablando de las gratuitas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas herramientas de monitorización lo que hacen es rastrear toda la información por plataforma, con lo cual tenemos que ir poco a poco, ir confeccionando una estrategia de monitorización y extracción de información de las redes según la herramienta y según la plataforma en la cual estamos estudiando. Pero sobre todo, hay que seguir como si dijéramos una máxima muy importante, y es que, ¿dónde está mi target? Eso es lo más importante. Y normalmente el target en redes sociales es un target que se rige por hábitos, más que un target estanco como puede ser en el marketing tradicional. Vamos a hablar de los restaurantes. ¿Dónde tienen que tener presencia los restaurantes? La red más usada para los restaurantes es Facebook. ¿Y qué características debe tener un restaurante en Facebook? Para empezar, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la página de Facebook y tenemos un restaurante, en este caso, pues el usuario debe sentirse, digamos, protegido, en el sentido de que tiene que tener toda la información posible y necesaria para él, para saber qué elección tomar, nada más abrir la página. Como ven, tiene tanto la información de la dirección, dónde está el local, también de cuáles son los testimoniales de otros clientes que han estado. Y además, en las diferentes aplicaciones, ver exactamente toda la información que necesita el usuario o el cliente para saber qué tipo de restaurante es y qué se va a encontrar. Y si tenemos presencia en otras redes sociales, poder enlazarlas en caso de que nosotros hayamos decidido tomar la página de Facebook como nuestra plataforma principal. No solamente tenemos que tener esto, sino además también un contenido que no solamente aporte valor, sino que además también entretenga. Con lo cual son cosas muy interesantes y muy importantes una presencia en Facebook. Una gran diferencia entre el usuario de foro y el usuario de red social es que el usuario de red social funciona como un cliente. Es decir, si no le das nada a cambio, no va a reaccionar. Con lo cual, para el usuario de red social es muy poco proactivo, es muy reactivo. En cambio, el usuario de foro es todo lo contrario. Es el verdadero fan de la acción, del servicio, del producto y es mucho más proactivo. Es por eso que las estrategias son completamente distintas según donde tengamos presencia. Twitter es la segunda red social más frecuentada por los restaurantes y es pura conversación como ustedes saben. Entonces, por ejemplo, en este otro restaurante, ya vemos que en la bio, en la descripción de la bio, está toda la información también que necesita el usuario o el cliente del restaurante y que es pura conversación. Y fundamentalmente la parte que es visual, muchas fotografías del interior del restaurante. YouTube es la red también más usada para mostrar un contenido audiovisual. En este caso, por ejemplo, el canal de McDonald's, que está separado por secciones según la información que va a transmitir. La geolocalización también es muy importante, fundamentalmente porque cuando nosotros utilizamos las redes de geolocalización, queremos transmitir a nuestra comunidad, no solamente donde estamos, sino también la experiencia que estamos teniendo a la hora de estar visitando este local en cuestión. Foursquare, por ejemplo, que es la red más conocida de geolocalización. Y después también, por ejemplo, esto también es Foursquare. Y también sabemos que a través de esta herramienta sabemos que otros amigos han visitado el local, con lo cual tiene una capacidad de interacción y de realidad muy grande. A ver si funciona, siempre tengo la negra con este aparato. Y, por supuesto, están los portales. Sí, por mucho que diga en Barcelona, Madrid, el asentazo canario y las expresiones no se me van. Y, por supuesto, los portales de recomendación. Estamos hablando de TriplePyZor, El Tenedor, Booking.com. Es decir, son los portales de recomendación, que es importantísimo porque muchísima gente, entre ellas yo, por ejemplo, a la hora de elegir un restaurante, primero miro a estos portales de recomendación para ver si es buena o mala elección. Pinterest cada vez está siendo una red más usada en este tipo de negocios, fundamentalmente porque es una red que redirige muchísimo tráfico a la web del negocio en sí y, sobre todo, porque está integrando nuevas funcionalidades. Por ejemplo, en el caso de las recetas, está integrando funcionalidades nuevas en las cuales, en la parte inferior, está la descripción de la misma, sin necesidad de ir a la web donde está todo desarrollado. Con lo cual, está siendo también una red muy interesante para ciertos tipos de negocios. Instagram se ha convertido también en una herramienta, una red social muy importante para el marketing gastronómico. Dense cuenta que con los hashtags food e instafood se sirven millones de fotos al día en el mundo. Con lo cual, imagínense lo importante que es actualmente. Y no solamente Instagram, es una red social de fotografía donde, sobre todo y fundamentalmente, sirve para el engagement, no como modelo de negocio, sino para el engagement, para enganchar al usuario. Es una red social que no solamente sirve para ver los platos de nuestros amigos, primero llenos y después rebañados, sino que además podemos ver las fotos de lo que pasa en los restaurantes, no solamente fuera, o sea, lo que es las mesas, sino en la cocina también y en las entrañas del negocio. Hoteles. LinkedIn es una red óptima para hoteles, pero ¿por qué? Porque cada vez son más los profesionales que quieren o necesitan de hoteles y sus instalaciones para realizar cualquier tipo de evento. Pero para ello hay que tener una buena presencia en esta red social y un buen perfil. Una fotografía, por ejemplo, aspiracional. En la pestaña productos, en caso de que seamos una cadena hotelera en cada uno de los productos, por así decirlo, describir cada uno de nuestros hoteles, etc. Es muy interesante tener un muy buen perfil, si somos hotel, en LinkedIn. Google Plus es una excelente red también para tener presencia, fundamentalmente por el posicionamiento. Ya no solamente porque también es una red social, obviamente, pero por el posicionamiento es muy interesante. Y sobre todo Google Plus lo que hace es premiar, entre comillas, digo entre comillas porque lo que hace es que le da un puesto diferenciado, premiar a aquel contenido que es distinto al resto de las redes sociales. Por ejemplo, en este caso, los Roommate Hotels tienen una presencia óptima en Google Plus y la verdad es que es un hotel para seguir de cerca en esta red social. Es muy interesante y muy importante el uso de hashtags, es decir, etiquetas, y ya digo, el contenido diferencial. Pinterest también. ¿Pero por qué Pinterest también es muy interesante? Porque nos permite enseñar o mostrar la parte visual de nuestros hoteles, separado por tableros según la información que queramos transmitir. Foros, blogs, portales de recomendación. Ya sabemos que cuando queremos hacer un viaje o nos queremos contratar cualquier tipo de hotel en nuestro viaje, lo primero que hacemos en muchas ocasiones es visitar foros para ver cuáles son o portales de recomendación para ver cuáles son las opiniones y las experiencias que han tenido otros usuarios. Como les digo, el usuario del foro es un usuario que es verdadero fan y verdadero seguidor de una acción determinada, con lo cual su opinión es mucho más certera que la opinión, por ejemplo, de un usuario en otra red social más generalista. Es decir, el conjunto de opiniones que existen en los foros es mucho más certera. Estos son ejemplos de diferentes portales de recomendación. A posteriori también los canales de YouTube son muy interesantes, fundamentalmente si queremos realizar una visita virtual de las instalaciones del hotel. Instagram también es muy interesante, sobre todo para hacer estrategias distintas, como es el caso, por ejemplo, de este hotel en Australia, donde la primera noche se lo daban gratis a aquellos usuarios que tuviesen más de 10.000 seguidores en Instagram, sobre todo por la publicidad que le podía hacer. Y la geolocalización es muy importante, como dije antes, no solamente para saber dónde estoy localizado, sino también para transmitir a mi comunidad dónde estoy y la experiencia que estoy teniendo. Y en los hoteles recordar que no Wi-Fi, no party. Es decir, no tenemos Wi-Fi en los hoteles, no somos nadie. Retail. En retail hay muchísimas plataformas actuales en las cuales podemos tener presencia. Uno, por ejemplo, en estas plataformas de venta peer-to-peer, de cliente a cliente, como es, por ejemplo, de usuario-usuario, eBay, Amazon, Etsy, redes sociales dirigidas directamente a la compra, como es Facebook, Pinterest, grupos de compra como Groupon o Living Social, recomendaciones de compra, Amazon, Yelp, Just Put It. Usuario, que huelga contenido propio y los usuarios crean y comparten listas de productos y servicios. E-commerce participativo. Los usuarios votan, financian y diseñan productos de manera colaborativa. El social shopping. Sites que copian modelos de venta offline con amigos, incluyendo chats, foros, en los que se intercambian opiniones, como pueden ver en este sector, prácticamente en todos, pero en este sector también es fortísima la opinión de los usuarios para recomendar la compra de ciertos productos y también para crear tendencias. Gran consumo. En gran consumo tenemos que tener en cuenta fundamentalmente tres premisas muy importantes. Uno, convencer a los clientes actuales para que compren más a menudo, es decir, aumentar la frecuencia. Dos, convencer a más gente para que me compre, es decir, aumentar el alcance. Y tres, convencer a quienes ya nos compran para que gasten un poco más en cada compra. Por lo tanto, aumentar el rendimiento. En gran consumo es importantísimo tener presencia en los foros, de una manera activa o pasiva. ¿Qué significa una manera pasiva? Simplemente estar en los foros viendo o leyendo todas las conversaciones que tengan que ver con el producto o servicio al cual pertenezca nuestra empresa. ¿Pero por qué? Por lo que les he dicho ya como dos o tres veces en esta pequeña charla. Porque el usuario, el forero, es el verdadero seguidor de ese servicio o de ese producto y todas sus opiniones son verdaderas recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vemos, por ejemplo, en esta pequeña, no sé si se verá bien, no creo, veo que no se ve demasiado nítido, pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, que por cada uno de los temas que hay aquí hay como 20.000 mensajes, 11.000 mensajes, 30.000 mensajes, es decir, 30.000 opiniones de usuaria acerca de un tema determinado. Imagínense toda la información que se puede extraer aquí para poder aplicarla a nuestra estrategia de marketing o estrategia de empresa. De manera paralela, ir definiendo exactamente qué red social le va a ir yendo mejor a nuestro producto o servicio dentro del gran consumo. Ya puede ser Facebook, Twitter, pero siempre con las características de la información apropiada para que el usuario nada más entre nuestra red social vea toda la info que necesita para tomar una decisión. Ya puede ser también Pinterest, ya puede ser un blog, como decía antes, Facebook, Twitter también. Salud 2.0. El mundo de la medicina en redes sociales cada vez está más presente y con mucha más fuerza. Por ejemplo, del total de hospitales en España con presencia digital, 196 tienen presencia en redes sociales. La principal red es Facebook, seguida de YouTube y Twitter. Esto es un mero ejemplo, estudiabetes.org, donde están los foros donde los propios enfermos y familiares de enfermos interactúan entre ellos, que es importantísimo porque además se dan como mucho ánimo y también mucha información. El paciente empoderado, que es así como se denomina, el paciente que tiene en sí información privilegiada, información de valor, es un paciente que colabora muchísimo más con la salud y con todo el servicio de salud. Hospital Clinic, que es el Forum Clinic, un caso de éxito dentro de lo que es un foro de casos de pacientes, sobre todo los que más tenían conversación, eran las enfermas de cáncer de mama y los familiares que tenían a un familiar con alguna enfermedad mental. Forum Clinic en números. Más de un millón de usuarios vieron 6,5 millones de páginas, 3,5 millones de páginas en los foros y realizaron 2,1 millones de visitas. 46% de los visitantes proceden de Latinoamérica. Y ya sé que las batidoras en sí no es un sector determinado, pero quise ponerlo como ejemplo de una maquinaria industrial y cómo ha confeccionado alrededor de esta maquinaria que puede ser en un principio sumamente aburrida, una estrategia admirable. Es el caso de Blendtec. Blendtec lo que hizo fue, desde el año 2006, ir subiendo a YouTube vídeos en los cuales la batidora convertía en polvo muchísimos aparatos. Un iPad, cualquier tipo de estructura metálica. El protagonista es un actor cómico conocido y al final lo hicieron de tal manera que si pueden observar, este vídeo, que es cuando tritura un iPad, tiene 16.684.000 visitas. Poca broma con el número de visionados. Sus tableros de Pinterest, por ejemplo, están dirigidos a todo tipo de recetas que se pueden hacer con las batidoras, con lo cual ya hemos extendido algo mucho más emocional y mucho más, como si fuéramos, en contacto con el usuario. Tanto en Twitter, también, por ejemplo, como pueden ver, en su bio, exactamente ponen quiénes son, qué es lo que hacen y a qué público van dirigidos. Y aparte es pura conversación también. Ya empezamos. Ok. Instagram, tres cuartos de lo mismo y también en su página de Facebook. Es decir, alrededor de algo, un producto industrial, cómo se ha confeccionado, una estrategia con mucho colorido y, fundamentalmente, que engancha al usuario. Y el blog, que también tienen un blog, está destinado a vida sana, recetas, etcétera. Entonces, cómo de una máquina industrial hemos bajado a tierra hasta tener una relación directa con el usuario. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque tener presencia en redes sociales es una parte de la estrategia. Tenemos que hacer otro paso más, otro esfuerzo más. Y este es el denominado, a ver, viaja del usuario. ¿Todo tengo que enfocar? Ok. El viaja del usuario. En un principio, tenemos un estímulo de compra. Un estímulo de compra de un producto o un estímulo de contratación de un servicio determinado. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos en los momentos de la verdad dentro de lo que es el viaje del usuario. Zero moment of truth. El momento de la verdad cero es cuando yo tengo ese estímulo de compra y entro en Google. Cuando yo entro en Google, es lo que tienen que hacer ustedes como empresarios, por ejemplo. Voy a ponerme en el lugar del usuario. Cuando el usuario entra en Google e inserta una palabra clave, una frase determinada para comprar un producto o contratar un servicio que pertenece a mi sector, ¿qué es lo que se encuentra en Internet? Entonces, el momento cero de la verdad es cuando yo inserto esa palabra clave y me encuentro con plataformas de recomendación, con mi página web, con información corporativa, información de la competencia. O sea, ¿qué es lo que se encuentra? El first moment of truth, que sería el primer momento de la verdad, es cuando el usuario decide comprar. El segundo momento de la verdad es cuando el usuario se lleva el producto o recibe el servicio y entonces está recibiendo una experiencia determinada. Y el último momento de la verdad es cuando el usuario decide compartirla en foros y redes sociales y ese último momento de la verdad se convierte en un momento de la verdad cero del siguiente usuario que vaya a buscar la misma información que él buscó en su día. Yo le he querido hacer esta información con un ejemplo de cuando mi hermana y yo nos fuimos a Cerdeña el año pasado, para que vean esto, como si éramos dividido en los momentos de la verdad en esta pequeña contratación que hicimos nosotras y fue, tuvimos un estímulo que era, vámonos a Cerdeña, tres días de vacaciones, vale. Búsqueda en Google, los mejores bed and breakfasts de la Costa Esmeralda, que era el momento de la verdad cero. De los primeros resultados nos salió TripAdvisor. Entramos en la web y nos mostraba toda una selección de bed and breakfasts y nos fijamos en las puntuaciones según las estrellitas para elegir el nuestro. Elegimos el bed and breakfast Santa Lucía y lo reservamos online, primer momento de la verdad, el momento que está relacionado con la compra. Antes de llegar, por el camino miramos en nuestro teléfono el menú del desayuno. Llegábamos tempranito y con mucha hambre y avisamos de que llegábamos para desayunar con un mensaje. Al llegar hice un check-in en Foursquare y de paso leí los tips de los otros viajeros. Tuvimos una animada conversación con Mirko, el dueño del bed and breakfast, y nos recomendó excursiones y restaurantes a las que acudimos y comimos excelentemente bien. El segundo momento de la verdad, que es el momento de la experiencia. Tuvimos tan buena experiencia que dejamos una opinión en TripAdvisor. El último momento de la verdad, que será el momento cero de la verdad de otro usuario que está buscando alojamiento de la Costa Esmeralda. Con esto quiero decir que a lo mejor nosotros cuando vemos ese viaje del usuario tenemos que plantearnos dónde tengo que invertir yo mis energías. En el momento cero de la verdad, cuando el usuario encuentra toda esa información, qué es lo que tengo que invertir yo en mi página web, que a lo mejor la tengo obsoleta, que no está actualizada, que a lo mejor no la tengo muy bien adaptada al móvil, por ejemplo. ¿Dónde tengo yo que invertir? No tengo dinero para invertir en mi web porque tengo que gastarme mucho dinero. Entonces, ¿en qué tengo que invertir yo mis energías? ¿En que un usuario tenga una buena experiencia? ¿En que tenga tan buena experiencia que la quiera compartir? Para que a lo mejor, obviando mi web, se guíe por los comentarios de los demás usuarios, tanto en foros, en redes, como en plataformas de recomendación. Con lo cual, esta es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. Es decir, nuestra estrategia tiene que estar englobada tanto en nuestra presencia en redes sociales como constantemente vigilar cuál es el viaje que hace nuestro usuario para que al final termine comprando nuestro producto o contratando nuestro servicio. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuela. Manuela, ya que estás aquí, aprovecho para comunicar antes de dar paso a nuestro segundo ponente que ya somos Trending Topic. Mira qué bien. Muchísimas felicidades a todos. Muy bien. Felicidades, sí. Bueno, ¿te queda un poquito más? ¿35 segundos? Bueno, ¿35 segundos para...? ¿Hay turno de preguntas ahora o no? ¿El qué, perdón? ¿Hay turno de preguntas ahora o no? Pues más tarde sí que haremos un turno de preguntas. En realidad yo ya terminé, con lo cual si quieren nos podemos... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora a Manuela? ¿No? ¿De momento no? Eso... Bueno, pues más adelante sí que tendremos otro turno de preguntas. Fantástico. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Bueno, pues estupendo. Vamos a seguir con nuestro... Gracias, Manuela.